Comienzo, por supuesto, reconociendo la presencia de nuestro honorable gobernador, Pedro Pierre Luisi. Muchísimas gracias. También con nosotros, el alcalde de la ciudad capital, Miguel Romero. Muchísimas gracias. Celebrando 500 años de historia. Tenemos también a los senadores Nitza Morán y Henry Newman. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Representante del Distrito 1 de San Juan, Edith Charbonnier, también con nosotros. Nos acompañan algunos miembros del equipo de administración del gobernador, entre ellos el director de la Autoridad de los Puertos, Joel Pizá, que está creo que por aquí por mi izquierda. Tenemos a Juan Carlos Blanco, de la Oficina de Gerencia y Presupuestos. También a Manuel Lavoy, de la Oficina Cor 3. Muchísimas gracias. Tenemos a la señora Caridad Pierre Luisi, directora ejecutiva de la Oficina del Gobernador. Y por último, a nuestra anfitriona, Mariela Ballines, de la Autoridad del Distrito de Convenciones. Bueno, quiero pasar de inmediato a invitar a nuestro gobernador a que se dirija ante ustedes con su mensaje para el día de hoy. Buenas tardes a todos y a todas. Me uno al saludo protocolar, pero distingo, obviamente, a nuestro alcalde, alcalde de anfitrión, Miguel Romero, y a la jefa del Distrito de Convenciones, Mariela Ballines y el director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Joel Pizá, así como a los distinguidos legisladores y legisladoras que nos acompañan, Nitza Morán, Henry Newman, Edith Charboniel. Gracias por estar aquí. Un saludo también a Jacobo Ortiz, de las Brisas Property Management, y Charlie Hamilton, de Caprock Partners, empresas que nuevamente aportan a nuestro futuro y a nuestro desarrollo económico. Hoy estamos aquí en las facilidades de los muelles 6, 7 y 8, para anunciar el comienzo de otro gran proyecto turístico de reconstrucción y desarrollo de la nueva Bahía Urbana. Este desarrollo es otro ejemplo más del potencial que tiene nuestro turismo, el cual ha estado inmerso en franca recuperación y crecimiento durante todo este año. Todos hemos sido testigos de la gran resiliencia que ha demostrado este sector durante la pandemia, y ya es por todos conocido de que estamos teniendo un año récord en cuanto a visitas a la isla, estadías en hoteles, paradores y alquileres a corto plazo, así como en nuestras atracciones naturales y de entretenimiento. Mi administración ha puesto gran empeño en apoyar al turismo porque lo consideramos un área de gran potencial de crecimiento y uno de los pilares de nuestro desarrollo económico. Por eso, seguimos dando prioridad al manejo agresivo de la pandemia, con estrictos protocolos en los aeropuertos de Puerto Rico, con un sistema de rastreo efectivo, así como restricciones a nuestros visitantes que vienen en cruceros. Aparte de nuestro gran logro de ser la jurisdicción más vacunada en todo Estados Unidos, también estoy orgulloso del trabajo que hemos hecho para garantizar un ambiente seguro y saludable en todo Puerto Rico para aquellos a quienes servimos en nuestro sector turístico. Asimismo, hemos hecho inversiones significativas de más de 150 millones de dólares en la promoción turística de Puerto Rico a nivel nacional e internacional para y para renovar nuestros atractivos turísticos como playas, balnearios y parques, así como también una inversión de sobre 50 millones de dólares para eventos, museos y establecimientos culturales que le demuestran a todos nuestros visitantes todo lo que Puerto Rico tiene que ofrecer. Y por eso estamos aquí hoy, porque vamos a continuar ampliando nuestra oferta turística, creando nuevas oportunidades de diversión y logrando que Puerto Rico sea el mejor destino del Caribe. El Viejo San Juan recibe más de 3 millones de visitas de residentes de la isla y sobre 4 millones de turistas anualmente. Todos buscan nuevas áreas al exterior para disfrutar de esta zona histórica en Puerto Rico. La nueva Bahía Urbana, en esta amplia zona a la entrada del Viejo San Juan, será un centro de entretenimiento, cultura, deportes y gastronomía que ofrecerá una atractiva bienvenida a los visitantes locales y del exterior. El proyecto se hace posible a través de un acuerdo entre la autoridad del Distrito de Convenciones con el consorcio creado por la empresa boricua Las Brisas Property Management y Caprock Partners, con sede en Texas. Quienes están haciendo una inversión privada de más de 118 millones de dólares. Se estima que la construcción va a generar 180 empleos y una vez estén operaciones toda esta nueva Bahía Urbana, tendremos 250 empleos permanentes en nuestra economía. Este impresionante desarrollo de clase mundial contará con un anfiteatro, un bosque urbano, islas flotantes con arena y playas, así como un área de mercado y restaurantes. En el bosque urbano, que tendrá un área de mil pies cuadrados, los visitantes podrán apreciar especies de plantas autóctonas y escuchar los sonidos característicos de las zonas boscosas y las montañas de Puerto Rico. También habrá un área destinada para la educación sobre la conservación de la naturaleza. Contará esta nueva Bahía Urbana con un anfiteatro para diversos ofrecimientos culturales, festivales y conciertos. Además, habrá un conjunto de islas flotantes ubicadas en la zona de la bahía en las que las personas podrán disfrutar de nuestro clima tropical y playero y realizar actividades deportivas como el voleibol y el tenis playero. Igualmente, habrá acceso directo a la bahía para deportes acuáticos como el paddleboarding y áreas para relajarse en hamacas, aquí mismo en el viejo San Juan. Esta va a ser la primera playa urbana del Caribe. Por otra parte, la nueva Bahía Urbana incluirá áreas de restaurantes y cafés con comida típica de Puerto Rico, emulando las experiencias que busca nuestra gente y nuestros visitantes en los chinchorros que tanto nos gustan visitar alrededor de toda la isla. Conjuntamente, habrán tiendas y comercios, un mercado para adquirir frutas y vegetales de fincas puertorriqueñas y para que nuestros artesanos puedan exponer y vender sus productos hechos aquí, tal y como lo vemos en las plazas públicas en todos nuestros pueblos. Y para tener una vista de 360 grados desde la zona de la bahía de San Juan hasta el Yunque, el proyecto tendrá una torre de 200 pies de altura que permitirá a todos apreciar nuestros paisajes costeros y montañosos. Con el redesarrollo de Bahía Urbana, se va a enriquecer la entrada del viejo San Juan para hacerla una puerta de bienvenida que siempre presente todo lo mejor de la cultura y vida puertorriqueña. El nuevo espacio tendrá la capacidad de destacar todo lo que hace brillar a Puerto Rico ante el mundo, como nuestra cultura, música, deportes, gastronomía y bellezas naturales. Tenemos una ciudad capital con 500 años de historia que nuestro alcalde está celebrando todos los días, como debe ser, por lo que queremos que el viejo San Juan ofrezca su mejor cara a todos los que nos visiten. Este proyecto es otra oportunidad para lograr eso. Con nuestra industria turística en Puerto Rico creciendo a pasos agigantados, vamos a continuar expandiendo nuestras estrategias de promoción para que ese crecimiento se multiplique. Aliados como las Brisas Property Management y Caprock Partners son una pieza clave para nuestro éxito. Cada vez que nuestras empresas creen en Puerto Rico e invierten en nuestra isla, contribuyen a nuestro progreso y promueven ese futuro prometedor al que todos aspiramos. Gracias por ser parte de nuestros esfuerzos para lograr un desarrollo económico sostenible para Puerto Rico. Quiero también aprovechar que estamos aquí, en nuestra área portuaria de San Juan, para hacer otro importante anuncio, junto a Joel Pizá, nuestro flamante director ejecutivo de la Autoridad de Puerto de Puerto Rico. Parece entero que venía aquí al área de los muelles y dijo, espérate que yo no me quedo atrás. Y anuncio que ya hemos publicado una solicitud de propuestas para el desarrollo de una marina de mega yates en el Muelle 9. Aprovechando todo el desarrollo que estamos viendo en esta zona, desde el Distrito de Convenciones, Bahía Urbana, nuevos hoteles en el Viejo San Juan y el regreso de los cruceros, seguimos añadiendo oportunidades de crecimiento económico para toda la isla. El Muelle 9 cuenta con una localización privilegiada cerca del Viejo San Juan y accesible a la zona turística, incluyendo el aeropuerto Vizla Grande y el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Desde el 2019 ha recibido el atraque de cerca de 70 mega yates, por lo que claramente hay un gran potencial en esta industria. Al mismo tiempo, complementa el desarrollo del dique seco que anunciamos en julio de este año y que dará servicio a este mercado de barcos y mega yates en el área de Isla Grande Sur. El objetivo del ARSP de este requerimiento de propuestas es obtener propuestas para una marina que brinde servicios, instalaciones y comodidades al sector náutico de parte de desarrolladores y operadores con experiencia y capacidad para realizar la obra, incluyendo su desarrollo, diseño, construcción y financiamiento aquí mismo en el puerto de San Juan. El alcance del proyecto implica renovaciones y mejoras al atraque existente en el Muelle 9, a las instalaciones críticas para un puerto de mega yates como conexiones de energía y agua en tierra, bombeo sanitario, internet de telecomunicaciones y Wi-Fi rápido. El proyecto busca que los mega yates puedan atracar a lo largo de los 1,500 pies lineales de espacio que tiene el Muelle e incluirá los servicios que se consideren necesarios para atraer los mega yates, tales como un centro de negocios, instalaciones recreativas, puntos de venta, tiendas de provisiones para las embarcaciones y entretenimiento para la tripulación. Las propuestas podrían incluir la renovación de los pilotes rotos y otras reparaciones menores en el Muelle, como la sustitución de los herrajes de amarre y la instalación de un sistema de protección contra la corrosión en el Muelle, con el fin de restaurar la capacidad estructural y operativa original del Muelle 9 y potencialmente también el Muelle 10. Buscaremos obtener la mejor propuesta para hacer crecer esta industria y hacer que se integre a las demás estrategias que estamos llevando a cabo en esta zona, para que sea la más ventajosa para la autoridad y el gobierno de Puerto Rico y, por ende, para el pueblo de Puerto Rico. Son muchas las buenas noticias para la zona de San Juan, que también yo sé que serán de beneficio y disfrute para toda nuestra gente. Me siento sumamente positivo con todos los desarrollos nuevos y potenciales que estamos viendo en la industria del turismo y sé que se traducirá en crecimiento económico para todo Puerto Rico. Muchas gracias a todos y todas. Enhorabuena. Muchas gracias, señor gobernador. Me van a disculpar por la omisión, olvidé mencionar que también está con nosotros el licenciado Juan Carlos Blanco, en representación del secretario Manuel Cidre, así que muchísimas gracias por estar acá. Quiero, entonces, pasar el podio a la directora ejecutiva de la Autoridad para el Distrito de Convenciones, Mariela Ballines. Adelante, Mariela. Me uno al saludo protocolar antes que nada. Saludos a todos y bienvenidos a Bayurbana. Un espacio en la ciudad capital que servirá, sin duda, para promover nuestra cultura y nuestra historia de una manera distinta. Después de una paralización de la industria del turismo y entretenimiento y de enfrentar tiempos bien difíciles, me llena de orgullo poderles anunciar este proyecto. La apertura de Bayurbana, sin duda alguna, impulsará la actividad turística y económica de una de las zonas más hermosas y más queridas por todos los puertorriqueños, el viejo San Juan. Este proyecto ofrece una experiencia concentrada de lo que es Puerto Rico. Aquí encontrarán comida puertorriqueña, música típica, un bosque urbano, donde nuestra flora autóctona será la protagonista, deportes acuáticos, una variedad de artesanías locales, un mercado y lo que hemos denominado una playa urbana. Tuve el privilegio de trabajar a bordo de un barco crucero durante dos años y reconozco de primera mano la falta que hacen proyectos como este. Esta área es parte de la cara que le presentamos a nuestros visitantes y hoy comienza el plan de trabajo que transformará esta hermosa área, que está en desuso y que ciertamente tiene un potencial para el entretenimiento y para actividades culturales. Eso precisamente es lo que fomentamos en la autoridad del distrito del Centro de Convenciones. En poco más de dos años estaremos inaugurando la primera fase de este proyecto. Gracias a Charlie, gracias a Jacobo y a su equipo de trabajo por siempre apostar a nuestra isla. Gobernador, cuente con mi compromiso de que vamos a lograr reformar más lugares como este y que seguiremos aportando para lograr grandes cosas para Puerto Rico. Este es el primero de muchos. Muchas gracias Mariela y ahora pues para darnos un poco de más de profundidad en los detalles de lo que va a ser este proyecto, quiero invitar a Jacob Ortiz Blanes de Bayurbanas Redevelopment. Buenas tardes a todos, señor gobernador, señor alcalde, al resto del grupo protocolario, a nuestra familia, la de Ortiz y la Hamilton, a la familia de las brisas también, quien son parte y a todos los que están en las redes sociales. Gracias por estar aquí hoy. Esto es un proyecto que llevamos más de tres años trabajando en él. No voy a entrar en cómo empezó, pero el punto es que aquí estamos hoy, luego de tres años, presentándoles lo que creemos que es el nuevo renacer de Bayurbanas, lo que va a abrir una puerta a todo lo que Puerto Rico tiene que ofrecer para los puertorriqueños y para la gente que nos visita. El proyecto, ya han hablado de la inversión, son 118 millones de dólares, va a crear empleos permanentes para 200 personas y va a reactivar lo que es la cara nuestra al mundo una vez esté completado. Pero sobre todo va a ser un proyecto que yo creo que va a reflejar el alma de lo que es Puerto Rico, de todo lo que Puerto Rico tiene que ofrecer. Puerto Rico es un destino turístico especial que tiene una gran diversidad de experiencias que ofrecer y no siempre la gente que nos visita tiene el tiempo o la oportunidad de ver todo eso. Y Bayurbanas va a ser el lugar, la puerta al corazón de lo que es Puerto Rico porque van a poder ver todas las cosas que nos diferencian y nos hacen especial y nos van a diferenciar de todos los otros puertos en el Caribe. Nosotros queremos aquí demostrarle al mundo entero lo que nos hace brillar. Nuestra música, nuestro deporte, nuestra comida, nuestra bebida, nuestra belleza natural y más importante aún, lo especial que somos todos los puertorriqueños como personas. Esto es lo que representa el renacer de Bayurbanas, pero también el renacer de lo que es Puerto Rico. Y hoy se abre una puerta para que todos vean lo que Puerto Rico puede ofrecer. Y vamos a comenzar hablando un poco ahora de las diferentes experiencias que estamos creando. Áreas de expresión cultural que tendremos para nuestra gente y para el turista. Pero sobre todo también los que llegan al crucero que tienen cinco o seis horas. Nosotros queremos aportar a esa experiencia de lo que ellos van en almorro, van a caminar. Pero queremos también que puedan ver aquí un poquito de las otras cosas que están más lejos del área metropolitana con la idea de que vuelvan, que vuelvan en otro momento o se queden un día más al principio o al final. Porque tenemos mucho que ofrecer más allá de esta área. Así que con esto quiero presentar el primer video que es el anfiteatro. Muy bien. Nuestros artistas musicales han hecho brillar a Puerto Rico alrededor del mundo. Este talento local que expresa lo que siente desde lo más profundo de su corazón a través de sus manos, cuerdas y sus letras. El anfiteatro al aire libre va a ser un lugar para exponer talentos nuevos nuestros y una tarima para los gigantes ya que se han desarrollado en Puerto Rico. Y esto va a ser no solamente para el turista, es también para nosotros con estos conciertos al aire libre. Así que para hablarles un poquito de esto, alguien que ha tocado en Bahía Urbana y que está listo para volver a tocar una vez volvamos a reabrir esto, esta tarima, les presento a Pirulo. Familia, gracias a la gente mía de Bahía Urbana que estoy contentísimo que no cabemos en el cuero porque ya tú sabes, un espacio que nos ha dado tantos recuerdos, tantos momentos lindos, pues ahora viene más duro que nunca, más grande, lo van a reabrir de nuevo para nosotros tener el espacio que tanto necesitamos para llevarle música a ustedes, al pueblo, a todo el mundo. Así que estoy feliz, feliz, feliz de que vuelvan a reabrir más grande, más heavy, un espacio como ese, Bahía Urbana, la verdadera melaza. Estamos ready para la salsa, para la música, para la fiesta y para la familia. Bahía Urbana, opésima, maná. ¡Gracias! 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 Tremendo. la noche. Queremos que nuestros músicos tengan la oportunidad de demostrar lo que pueden hacer. Ahora les vamos a hablar de otra de las experiencias que queremos traer a Bahía Urbana, nuestro bosque urbano. Estupendo, gracias. Si vamos a tener una idea de lo que Puerto Rico tiene que ofrecer fuera del área metropolitana, nuestras montañas y bosques son una parte integral de eso, pues claramente tenemos que traer eso acá. Y queremos, más allá de la belleza natural que se ve en el mar, pues queremos también traer la montaña a la ciudad. Entonces, ¿dónde vamos a poder conocer la flor y la fauna que Puerto Rico ofrece? Pues va a ser en el bosque de Bahía Urbana. Y entonces, ahí las familias nuestras van a poder tener un encuentro con la naturaleza, disfrutar de especies, de plantas autóctonas, con los sonidos emblemáticos que ha inspirado canciones y poemas por cientos de años. Este bosque de pura naturaleza puertorriqueña nos transportará a lugares como el Yunque, Cerro La Punta, desde aquí de San Juan. Pero más importante aún, esto va a ser un área educativa liderada por un equipo dedicado a la conservación de la naturaleza, a través de la educación de los más jóvenes y también de los jóvenes en espíritu que quieran venir aquí a aprender y disfrutar lo que ofrece la montaña en la ciudad. Con esto ahora, vamos a hablar de las Islas Flotantes. Otra de las cosas que es obvio, ¿no? Mar, sol, playa, es parte de lo que nos hace Puerto Rico. Y eso, pues, vamos a poder proveerle al turista una experiencia de playa acá. Si miran afuera, van a ver unos jóvenes haciendo e-foiling en la bahía, que de hecho operan desde aquí, desde Bahía Urbana ya hace un tiempo, porque queremos integrar la bahía, porque es nuestro escenario natural más precioso y no siempre estamos en conexión con él. Y entonces, las Islas Flotantes básicamente se destacarán atletas que disfrutan de deporte bajo el sol y la arena. Vamos a tener este tenis de playa, vamos a tener voleibol, vamos a tener los deportes acuáticos como el pavel. Y queremos habilitar esta área para que tanto los locales como los turistas puedan gozar de esto. Y esta va a ser la primera playa urbana del Caribe denominada de esa forma. Hoy tenemos a Luis Reyes de Caribe Beach Tennis para contarnos un poco de cómo este oasis deportivo y playero será de beneficio para la comunidad. Luis, bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, gracias al señor gobernador y a toda la gente aquí presente. Mi nombre es Luis Miguel Reyes, yo soy miembro de la Selección Nacional de Tenis de Playa de Puerto Rico y dueño de la Academia Caribe Beach Tennis, localizada en Rivera Tennis Center. Para los que no saben, el Beach Tennis es uno de los deportes con más rápido crecimiento a nivel mundial. Actualmente en Puerto Rico ha tenido un auge sumamente grande en los últimos años de alrededor de 300 jugadores, que era lo que se solía tener hace alrededor de dos o tres años. Actualmente, luego de la pandemia, tenemos sobre cinco mil jugadores. Antes se jugaba solamente en Ocean Park y en una que otra playa. Ahora se juega en Rincón, en Mayagüez. Está el deporte por alrededor de la isla. Incluso en sitios fuera de la playa, como donde yo estoy localizado, se está jugando este deporte, que yo creo que es una de las cosas que ha hecho que el deporte crezca en Puerto Rico. Y qué mejor que aquí en una isla flotante, en una playa urbana, para que tú puedas combinar tanto el turismo como el deporte. Es un deporte que se juega en familia, es bien fácil de aprender, que yo creo que es una súper oportunidad que hay que explotar aquí en Puerto Rico, que la gente de los cruceros se bajen y puedan disfrutar tanto de todas las cosas que usted ha dicho aquí, más del deporte del Beach Tennis. Creo que es una súper buena oportunidad y éxito en el proyecto. Y de parte de Cario y Beach Tennis, aquí siempre vamos a estar a la orden para cualquier cosa que necesiten con el deporte. Luis, muchas gracias. Gracias. Ahora vamos con el mercado, la parte de comida. Bueno, esta es mi parte favorita. Como pueden ver, pues, de eso yo sí sé, porque todos somos expertos comiendo y disfrutando lo que Puerto Rico tiene que ofrecer. Y una de las cosas que nos diferencia a nivel mundial es nuestra gastronomía, que siempre sigue creciendo y tiene una variedad súper amplia de lo que tenemos que ofrecer. Vamos a tener un espacio donde tú vas a poder ver todos los sabores, aromas, colores y vida, con cafecitos y restaurantes y con una plaza del mercado que va a operar todo el tiempo con frutas, vegetales, panes, artesanías. Vas a poder comer diferentes cosas. Aquí, todo el tiempo operando, no solamente para el turista, pero también para nosotros los locales. Queremos que la gente vea lo que es una experiencia de plaza en los pueblos. Si no tienen la oportunidad de ir para allá, lo van a poder tener acá. Ese mercado, y nuevamente, en el Muelle 7, si miran las cabezas allí, van a haber una experiencia de chinchorreo. Van a haber unos puestos en lo que se va a llamar la calle Marina, donde tú vas a poder probar bacalaíto, tostones, esperamos que también un lechón de guabate. Bueno, ya vamos a hablar de comida más adelante. Pero la idea es esa, poder traer esa experiencia de chinchorreo al viejo San Juan en esta calle. Va a estar espectacular. De noche, esta zona se va a convertir en un lugar vibrante, de encuentro, colorido, donde se va a poder comer al aire libre, vamos a poder caminar. Y realmente, ¿dónde tú te puedes sentar a comer, a escuchar música y mirar al mar en el viejo San Juan? No es fácil. No es fácil tampoco en la ciudad, pues lo vamos a tener aquí en Bahía Urbana, para que todos podamos disfrutar de eso. Y el ambiente tan emblemático de nuestras plazas, vas a tener una plaza que va a estar operando. Y entonces, para transportarnos un poquito a la comida que nos hace especial, cuéntanos, Chef Marisol, ¿qué tienes para nosotros hoy? Hola, buenas. Buenas tardes a todos. Un placer inmenso compartir con ustedes estas tarimas. Y sobre todo, con la gran noticia que el señor gobernador ha dicho para este espacio de la nueva Bahía Urbana, y todas esas noticias sin comida, sin la experiencia gastronómica, como que no está completa. ¿Verdad? Pues aquí, en la Bahía Urbana, van a haber diversos espacios de la gastronomía, siempre con ingredientes locales de nuestras fincas, que gracias a Dios, cada día hay más interés en sembrar, en la siembra. Y nada, aquí vamos a estar haciendo una muestra, un concentrado, ¿verdad?, de lo que van a estar viendo en la nueva Bahía Urbana. Tenemos aquí una carne vieja, ropa vieja, de carne, cilantro, cebolla, ajo, todo fresco. Y lo vamos a servir, ustedes van a estar probando, una vez cocinemos, unos tostoncitos, pero nada, tostones, creo que, ¿a quién no le gustan los plátanos, los tostones? ¿Alguien que diga que no? No, ¿verdad? Tostones, pero mira, vamos a darle un ops, que una, ¿verdad?, subir la escalera un poco y vamos a presentarlo de una forma diferente. Hicimos de estos plátanos, hicimos los tostones regulares, los vamos a cortar y quedan redonditos y quedan bite size, de un bocado. Luego vamos a hacer, tenemos en esta otra parte, un pollito guisado con chorizos, en este caso chistorras, con pimiento, cebolla y recao. ¿Dónde está mi recaito? Está por aquí escondido. Recao de la isla y lo vamos a servir sobre unos chips de Malanga Lila. Y va a ser un bocado bien rico. Vamos a comenzar. Mientras tanto, vamos a ver, el aceite habla. Ustedes, una vez terminemos aquí, ustedes van a estar deleitando de estas experiencias culinarias que se estarán viendo la próxima vez en la nueva Bahía Urbana. Y acuérdense, sin comida no hay fiesta. Muy bien. Que disfruten. Gracias. Un placer. La otra cosa que vamos a tener en Bahía Urbana, una de las atracciones con más visitas en diferentes ciudades, si la gente va a Italia, pues coge una clase de cómo hacer pasta. Si van a Francia y quieren aprender algo allí. Y en Luisiana, la primera actividad que la gente pone en TripAdvisor es aprender a hacer un traigo y hacer vignettes o el gombo de ellos. Pues nosotros queremos que aprendan, le llamamos el mofongo experience. Que vengan aquí a aprender a hacer mofongo, se tomen un trago y va a haber una cocina donde tú vas a pagar y vas a tener una experiencia culinaria donde vas a aprender a hacer un trago y algo de Puerto Rico. Y eso va a estar allá. En el mercado. Y luego ahora vamos a caminar por el puente, las islas flotantes que vieron, el anfiteatro, el bosque. Y en esta esquina aquí atrás va a estar la torre. La torre, parte de nuestra visión aquí en Bahía Urbana es elevar la experiencia de Puerto Rico y que la gente pueda ver Puerto Rico a otro nivel. Desde aquí arriba, a 200 pies, no solo se ve la ciudad antigua, preciosa, se ve el mar, se ve el yunque, se ve en un buen día, se ve muchísimo. Y queremos darle una nueva perspectiva a todos que vengan a visitar esta área con una visita 360 en la Torre de Observación. Y la realidad es que esta vista 360, 200 pies de altura permitirá a todo el que suba la impresionante vista del océano, de día, de noche. Va a haber un elemento de light shows por la noche también. Y la realidad es que esto... Bueno, no voy a seguir hablando. Vamos a verla. Va a estar espectacular. Así que... Y yo creo que va a ser algo que nos va a dar orgullo de tener esto en nuestra ciudad. Bueno, antes de cerrar, pues quiero invitar a mi socio y mi partner in crime, Charlie Hamilton, a que diga unas palabras. Bueno, vamos a ver. Charlie, you have to try some Spanish. Vamos a ver. Bueno, good afternoon. We're so glad to be here. I want to first acknowledge my family, my beautiful wife, Kate, my son, Carson, who's with us here today. And it's hard to believe we moved to Puerto Rico almost eight years ago. And it's been a great, great, great experience. So it's with great enthusiasm that Hocobo and I present this project today, which is our intention to transform this already beautiful space, in which provides a front door for tourists that come to the island, as well as for all Puerto Ricans. As my family and I have traveled all over this island, literally from Arecibo to Ponce and from Mona to Culebrita, we've had the opportunity to see how truly beautiful this island is. And not just how beautiful the natural landscape is, but the beauty of its people. And it's our hope that we can bring those experiences so that people firsthand can see some of the same things that my family and I have got to see across this island. We want it to be a tribute to all that is great in Puerto Rico. Why contributing to Old San Juan? It's an honor to do this project with my partner, Hocobo, who we've done a number of projects with. And I can assure you, we will put our passion and our effort in delivering this in a beautiful way. I want to also say a much appreciation to Mariela and Governor Paranloisu. Our team and your teams have worked tirelessly in order to get us to this point, and I just want to say thank you for that. We look forward to bringing this project to fruition, and in closing, what I want to say is Puerto Rico is unique. Puerto Rico, la mezcla de nuestra cultura, nuestros sabores y nuestro ecosistema hace que brillemos ante el mundo. Y así como tantas grandes ciudades tienen áreas que son puertas abiertas donde su cultura se expresa, hoy Puerto Rico tendrá la suya. Bahía Urbana, una nueva puerta para abrir a Puerto Rico al mundo. Un lugar de encuentro fértil y auténtico. Con áreas peatonales seguras en el Caribe. Con acceso directo a experiencias nuevas para todos. Una puerta abierta en un lugar precioso y accesible para demostrar lo que nos hace grandes. Bahía Urbana. Bueno, finalmente, parte de nuestro objetivo, ya han visto lo que queremos hacer, pero también queremos hacer un llamado a todos los comerciantes, artistas, músicos, gente que tenga deportistas, expertos de la naturaleza, todos los que quieran ser parte de este proyecto. Esto es un llamado a que nos llamen y nos ayuden, porque lo que nosotros queremos es crear comunidad. Esto es de todos nosotros. Y esto le va a dar a Bahía Urbana un algo diferente para que la gente vea lo que Puerto Rico tiene que ofrecer y lo que su gente tiene que dar siempre en su corazón. Y creemos que esto va a abrir una nueva puerta al mundo, a nuestros visitantes, de lo que Puerto Rico tiene que ofrecer. Estamos súper contentos de estar aquí hoy, bien animados. Le damos las gracias por compartir con nosotros. Con esto, si hay preguntas, nos dejan saber y contestamos algo rapidito. Vamos a comenzar entonces con las preguntas del tema. Tengo por aquí a Metro. Sí, saludos. Quisiera saber cuáles son las condiciones específicas del contrato de 20 años. Si luego de la inversión inicial, Bayou Urbana Red Development no va a tener que hacer más ninguna inversión. O sea, si básicamente se le cede esta área por ese periodo. Buenas tardes. El contrato en su inicio establece un arrendamiento por un periodo de 20 años, con varias extensiones posibles a 20 años cada una. El pago del canon de arrendamiento es de 100 mil dólares al año y cada cinco años, esos 100 mil dólares aumentan en un 5%. Y en adición, también pudimos negociar un 3% de todo el ingreso bruto que surja a consecuencia del proyecto. Si nos puede detallar cuántas extensiones posibles hay y con cuánto dinero, ¿verdad? La autoridad del distrito de convenciones se podría ingresar anualmente a base de lo que se genera aquí. De acuerdo, ¿verdad? En adición al canon de arrendamiento, los números que estuvimos estudiando al principio de las negociaciones establecían que a consecuencia del 3% de revenue que hemos negociado, eso representaría alrededor de 7 millones de dólares al año. El vocero. Sí, yo quisiera saber... Buenas tardes, tengo varias preguntas. Primero, si este proyecto fue a subasta o si es solamente con esta compañía que ustedes entraron en este acuerdo y ya. El proyecto no fue a subasta. Esto fue un acercamiento que hizo, ¿verdad? La compañía La Prisa al distrito de convenciones. Fue más bien un proceso on-solicited. Ellos vinieron, presentaron. Como bien dijo Jacobo, ahorita esto es producto de una negociación que tomó más de tres años. Incluso nuestra secretaria de la Gobernación fue quien inició estos trabajos. Así que su reconocimiento también a ella. Pero ciertamente no fue un proceso ni de subasta ni de RFP. Fue meramente un proceso on-solicited. La otra pregunta es que obviamente nosotros, a través de los años, hemos visto muchas presentaciones similares, con promesas similares. Por ejemplo, la que se ha dado al lado del Caribe Hilton y toda esa área ahí que iba a ser una bolera, un cine, todo el área de restaurantes que ya cerró. Yo quisiera saber si ustedes han hecho un estudio, ¿verdad?, de que la zona aguanta esto, que la gente tiene interés, porque hay otras áreas aquí que se han desarrollado igual y no tienen ahora mismo, ¿verdad?, el apoyo por parte del público. Nosotros tenemos una encomienda bien clara por parte del señor gobernador. Y es que nosotros no vamos a contribuir a crear más elefantes blancos en Puerto Rico. Esto es un proceso, como ya se ha dicho, que ha durado tres años en una negociación minuciosa. Y si nosotros estamos aquí, parados ante el pueblo de Puerto Rico, es porque asumimos la responsabilidad y porque entendemos, sin duda alguna, que este proyecto va a ser uno próspero. Próximamente vamos a estar haciendo otros anuncios y tienen nuestro compromiso y nosotros le encomiendan la instrucción bien clara por parte de nuestro gobernador de que este tramo de tierra que va desde el Muelle 6 hasta lo que conocemos como el Club Náutico va en desarrollo adecuado y como Puerto Rico se merece estar. ¿Qué consideraciones tomaron en cuenta considerando que otros proyectos no han funcionado? ¿Qué evaluación se hizo considerando eso de que hay otros proyectos que se empezaron así con esto y están cerrados y sin funcionar? Precisamente que no se hicieron los estudios adecuados como los hicimos nosotros desde los últimos tres años. Aquí ya se habló de la cantidad de turistas que visitan Puerto Rico, la cantidad de turistas que visitan el viejo San Juan, los pasajeros de crucero y esto es un esfuerzo coordinado con la compañía de turismo, con el DMO, esto no se da en el vacío. Y nosotros estamos encaminados a que este turista extienda su experiencia en Puerto Rico y estas son las cosas que estamos añadiendo a nuestra oferta para que eso suceda. Además que a mi administración se le debe juzgar a base de los resultados que presenten, no de los fracasos del pasado. Si nos dejamos llevar por proyectos fallidos, entonces tendríamos una actitud negativa, pesimista, cuando todo indica que el turismo aquí solamente va a crecer y otro dato que menciono en inglés dicen you should put your money where your mouth is, Charlie. Aquí ellos están poniendo 118 millones de dólares en esta inversión. Esa cantidad de inversión habla por sí sola. Para hacer un compromiso de esa naturaleza, yo estoy seguro que los primeros que hicieron todos los estudios necesarios para asegurarse que esa inversión iba a darle un retorno son los mismos desarrolladores que están aquí acompañándonos. Pero otra vez, no podemos responder por el pasado, sí podemos responder por lo que suceda desde que comenzamos y cuando veamos el fruto de esto que estamos anunciando en el día de hoy. Noticentro. Saludos, buenas tardes, Jorge Elpi. Me gustaría conocer por parte del desarrollador y no sé si el gobernador quiera contestar también, pero en Puerto Rico nos hace falta un plan concreto de costas. No lo hay después del paso del huracán María. Hemos visto el desastre que ha ocurrido alrededor de la isla con las costas y me gustaría saber cómo va a ser el proyecto del desarrollo de las islas flotantes que han mencionado y qué impacto, de acuerdo al material que se utilice, podría tener ecológicamente hablando en la bahía de San Juan. Gracias por la pregunta porque la conservación es una parte bien importante de este proyecto. Por eso lo que hay que enseñar y traer la experiencia del bosque, del yunque acá, pues es importante. No, es una gran pregunta. En el Muelle 7, donde está este puente, ahí se van a poner unas barcazas flotantes. O sea, no estás impactando el medio ambiente porque imagínate un bote donde nosotros lo vamos a fincar bien en esa parte de la bahía y vas a tener la experiencia de playa en una piscina de agua de sal y vas a tener en otra barcaza todos los que son los deportes de beach tennis y voleibol en la arena. El nuevo día. Sí, a tono con los estudios que se han hecho, ¿se sabe cuál es el estimado de ingreso bruto que estaría recibiendo la autoridad anualmente? Sí. La pregunta que... Correcto. Como dijimos ahorita, en adición al canon de arrendamiento que es por 100 mil dólares anuales, estamos esperando un return, ¿verdad?, de aproximadamente 7 millones a consecuencia del 3% del ingreso bruto. Anuales. Noticeis. Sí, buenas tardes. Yo tengo una pregunta sobre el timeline, o sea, ustedes hablaron de que la primera fase es dentro de dos años, ¿cuál es esa primera fase? ¿Y cuándo veríamos ya el complejo desarrollado? Si anticipan quizás la necesidad de mayor inversión, ¿verdad?, porque 118 millones quizás para... En mi administración todos saben que yo tengo el mayor sentido de urgencia para que las cosas pasen y pasen lo antes posible. Aquí yo me fijé de ese detalle en particular, comienza la construcción en el primer trimestre de este próximo año, 2022, ya mismo, y se estima que debe estar completada la construcción, debe estar en operación esta primera fase del proyecto que es la que estamos anunciando hoy para el cuarto trimestre del año 2024. Ojalá lo logren antes. Si sigue quizás con el desarrollador algún modelo, porque hemos visto algo parecido quizás en Islas Vecinas, ustedes, no sé si se inspiraron en algún proyecto en particular o si esto realmente sería el primero en su tipo, en todo, digamos, no solamente el Caribe, quizás más allá del Caribe. Esto es algo novel, esto no existe en ninguna otra ciudad, hay elementos que sí, pero nosotros lo que queríamos era ver cómo podíamos dar una experiencia que fuera puramente puertorrico, puramente puertorriqueña. Y pues, contratamos antropólogos, contratamos gente que fuimos por toda la isla estudiando lo que eran las fiestas de Navidad con parranda, chinchorreo, literalmente, estuvimos semanas haciendo esto, recogiendo todas estas experiencias y a la pregunta de la periodista, se hizo un estudio no solamente cualitativo, sino también cuantitativo con más de 1.500 personas, personas que habían venido a Puerto Rico y habían tenido una experiencia buena, gente que nunca había venido a Puerto Rico, gente que tuvo una experiencia mala y dijo que no quería volver, y también con puertorriqueños para entender que la oferta de experiencias que estamos poniendo en Bahía Urbana fuese la óptima para todos esos targets y maximizar no solamente el ingreso, sino la experiencia de dar la mejor cara nuestra al mundo. Tengo otra, quizás en lo que podría quizás ser un downside, ¿verdad? Los que están fuera desarrollando el turismo, si aquí habrá algún tipo de oportunidad para promover esos otros venues o esas otras actividades fuera de la isla, de suerte que el turismo no solamente se concentra aquí, que quizás pueda ir también a la isla. ¿Tendrán participación? No sé si a través de kioscos o... Sí, definitivamente. La idea de otro de los... Nosotros pues creemos en valores, ¿no? El valor de tener una experiencia que sea puramente puertorriqueña, el valor de crear comunidad en todo lo que hacemos, lo que busca, por eso acabé lo que estaba diciendo, que esto es un llamado a todos esos empresarios y empresarias que quisieran venir a Bahía Urbana y mostrar su oferta de lo que los hace diferente y traer cosas de la montaña, cosas del sur de la isla para que puedan experimentar todo lo que Puerto Rico tiene que ofrecer. Sí, no, y como dijo el señor Jacob Ortiz antes, la idea también es que los turistas tengan la oportunidad de disfrutar a Puerto Rico sin necesariamente tener que trasladarse a otras áreas porque sabemos que cuatro millones de los turistas que visitan al viejo San Juan vienen en crucero. Sabemos también que la mayoría de ellos su estadía es muy breve, pueden ser horas, en ocasiones puede ser un día antes o después de la travesía en el crucero. Entonces, el concepto es que aquí esté como que, esto sea como un microcosmo de Puerto Rico, por eso va a tener el mercado que es como los mercados que tenemos, antes lo teníamos las plazas en todo Puerto Rico, ahora no tanto, ahora tenemos los mercados familiares, mercados agrícolas, pues esto es como simulando un mercado en una plaza pública, vamos a tener un anfiteatro para la música que nos distingue, de igual manera aquí van a, vamos a tener los chinchorros, o sea, a quien no le gusta chinchorrear en Puerto Rico y ya eso es conocido fuera de la isla, aquí van a tener eso, los artesanos nuestros van a poder exponer sus productos entre otros, los deportes acuáticos, o sea, que en un entorno de básicamente estos tres muelles que tengamos una experiencia de Puerto Rico y entonces ¿cuál es la meta? La meta es que eso los motive a regresar, a quedarse entonces en una estadía más larga y visitar diferentes puntos de la isla, o sea, que está bien pensado, está abierto para los locales, no me cabe la menor duda conociendo nuestra gente que van a venir aquí muchos locales y entonces eso también es bueno para los turistas, van a interactuar con nuestra gente que como todos sabemos somos bien hospitalarios. Bien, no tenemos más preguntas del tema, ahora vamos a excusar al sector privado para entonces atender brevemente algunas preguntas de otros temas. Comienzo con Telenoticias. Buenas, este, le acabo de decir a Charlie que yo quisiera ver miles como él que se mudó aquí pero está invirtiendo en nuestra isla a gran escala, eso es lo que queremos, no solo que se muden sino que inviertan para el beneficio de toda nuestra gente y de Puerto Rico en general. Telemundo. Buenas tardes, gobernador, quería acá, Gloria, nosotros por acá, quería preguntarle cuál va a ser la intervención o cuál es la postura del Ejecutivo en torno a la polémica que existe todavía entre la Autoridad de Energía Eléctrica y Puma Energy que amenaza con tener relevos de carga porque aunque se llegó a un acuerdo preliminar lo cierto es que la Pumna está en el tribunal y el presidente de Puma Energy mantiene su postura contra la Autoridad de Energía Eléctrica. Sí, pues yo espero que el tribunal resuelva a favor del interés público porque ciertamente la energía es un servicio esencial para nuestro pueblo y hay un interés apremiante de parte del Estado de velar porque no se interrumpa ese servicio y aunque yo reconozco los derechos contractuales en ocasiones tienen que ceder ante el interés del Estado. Así que yo lo que espero es que prevalezca sobre todo ese concepto de que sea lo que sea que hay de por medio ahí unos derechos contractuales aparentemente eso no conlleve el que de repente pues dos de las plantas generatrices más importantes en Puerto Rico no tengan acceso a combustible. eso eso son palabras mayores así que eso no lo digo en cuanto a esa empresa sea quien sea sea la empresa que sea sea la entidad o la persona que sea ese servicio esencial que necesita nuestro pueblo es decir electricidad lo vamos a defender a capa y espada así que yo estaré bien pendiente del caso. Tengo seguimiento acá. Gobernador, seguimiento. Sí, finalmente el juez Antoni Cueva falla a favor de Puma Energy y determina que esa válvula le corresponde a la empresa privada cuál va a ser el plan del gobierno de Puerto Rico para evitar que ocurran los apagones selectivos en medio de una crisis energética donde sabemos que estamos en una época del año que hay alta demanda de consumo energético y los apagones que han ocurrido. Paso a paso vamos a ver lo que resuelve el juez. Pero hay plan por parte de su administración en caso de que el juez falle a favor de Puma Energy. Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para evitar que se interrumpa el servicio que se afecten las plantas generatrices es decir Palo Seco y San Juan. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer pero yo no voy a adelantar criterios porque depende de la decisión del juez. Primera hora. Sí, gobernador dos preguntas. Número uno la sesión extraordinaria si usted había dicho que esperaría que pasara a Thanksgiving para convocar y número dos se ha hablado con la variante Omicron se ha hablado de que puedan surgir unas restricciones en aeropuertos particularmente cuarentena para personas que vengan de unos destinos en particulares se ha dicho que el gobierno estaría anunciando próximamente cuál es su posición respecto. En cuanto a la extraordinaria sigo inclinado a convocarla de igual manera sigo inclinado a solamente incluir asuntos que entiendo son indispensables que se atiendan sería de breve duración no sería de gran extensión si así la convoco y estoy coordinando con el liderato legislativo para escoger los días en los cuales la asamblea legislativa estaría autorizada a sesionar así que ese es el estatus esto se va a anunciar mi anuncio se hará en el futuro inmediato en cuanto a la a la nueva variante sé que el departamento de salud está considerando la posibilidad de ampliar las medidas que tomamos en el aeropuerto estamos vigilantes estamos viendo qué está sucediendo con esta variante no se tiene mucha información al respecto a nivel mundial pero ya hay unos países que Estados Unidos ha identificado y para los cuales está restringiendo el movimiento aéreo así que nosotros somos parte de Estados Unidos las medidas que toma el gobierno federal nos aplican eso no quiere decir que como hemos sido en el pasado puede ser que seamos más estrictos no descartamos ser más estrictos que es lo que requiera el gobierno federal y otra vez el departamento de salud está evaluando el asunto ahora mismo y prontamente estará haciendo los anuncios que procedan el nuevo día en esa misma línea pudiese adelantar qué medidas más estrictas estaría tomando a tono con lo que imponga Estados Unidos no lo que puedo realmente es mencionar lo mismo que ha dicho el departamento de salud el departamento de salud ha dicho que para algunos de los viajeros pudiera ser que se exija una cuarentena pero ese el detalle lo anunciará el departamento de salud de igual manera el secretario de salud ha indicado que quiere aumentar el número de pruebas que se están llevando a cabo en el propio aeropuerto PCR particularmente así que esa es otra medida quizás para algunos de los viajeros se exija una prueba ya sea allí mismo en el aeropuerto o dentro de un término de tiempo establecido pero no quiero entrar en todos los detalles porque es un asunto científico un asunto salubrista que esté en manos al momento del departamento de salud culminamos por acá con noticiel saludo gobernador por acá no te veo acá saludo gobernador quería abundar un poco sobre la sesión extraordinaria le pregunto del futuro inmediato se podría dar antes o después de navidad esta sesión y si podría abundar sobre los asuntos indispensables para usted bueno es que eso precisamente es lo que voy a anunciar o sea qué asuntos voy a incluir quiero que sean asuntos que yo entiendo que son apremiantes y no mi intención es que sea que se lleve a cabo prontamente que no sé en medio de la por decirla el día navidad ni el día de año nuevo ciertamente sería en algún momento en las próximas par de semanas que estaría la asamblea legislativa en sesión y pudiera ser una sesión muy breve porque van a ser asuntos puntuales que no van a requerir mayor trámite por regla general son asuntos que ya están adelantados y que por alguna razón u otra no se llevaron a votación medidas que no se llevaron a votación y se deben llevar a votación rápidamente voy a evitar asuntos controversiales voy a tratar de que sean asuntos no controversiales pero necesarios y le voy a dar la oportunidad a la asamblea legislativa de actuar así que esto funciona tenemos una más acá en metro y entonces si culminamos con tele 11 bueno quería darle seguimiento rapidito al tema de la autoridad las acciones de Puma Energy de alguna manera ponen en riesgo el contrato que ellos tienen de suplido de combustible y también le quería preguntar si ante las acciones de la Junta de Control Fiscal para anular lo que es la ley 81 de retiro de los policías si esto complica las discusiones que está teniendo el gobierno con los gremios de cara al periodo navideño donde se habla de que pudiera haber otro movimiento de ausentismo ok no entendí la segunda parte anular que la ley 81 de retiro digno de los policías que la Junta de Control Fiscal como parte del proceso bueno eso está ahora mismo pendiente del Tribunal Federal hay que ver que decide la juez Taylor Swain si el reclamo de la Junta es que una serie de leyes incluyendo esa sean desplazadas por por la ley promesa es decir que se entienda que la ley promesa ocupó el campo y que no pueden entrar en vigor ahora bien no empece no importa cuál sea la decisión de la juez Taylor Swain yo personalmente y mi administración estamos comprometidos a mejorarle el retiro a los policías de Puerto Rico estamos comprometidos a que no existe un solo policía retirado que no tenga una cubierta médica adecuada yo estaré haciendo un anuncio en cuanto al asunto de la cubierta médica en estos próximos días porque eso está bien adelantado en cuanto a cómo mejorar su retiro ahora mismo AFAPE está haciendo los estudios actuariales necesarios para también buscar la manera de mejorar el retiro sin violentar lo que a todas luces sin violentar el propio plan de ajuste que está sometido ante la consideración de la jueza el plan de ajuste incluye el lenguaje que impide que bueno básicamente que desplaza esas leyes incluye el lenguaje que impide que el gobierno establezca planes de pensión definida en estos próximos 10 años ese lenguaje está ahí en el plan de ajuste hay que esperar a ver cuál es la la decisión de la juez pero estamos buscando la manera de sin violentar ese tipo de lenguaje o disposición de todas maneras ayudar a nuestros policías como he dicho antes y repito ahora los policías tienen una situación muy particular y es que no cotizaron al seguro social por demasiado tiempo y si fueron objeto de la reforma de los sistemas de pensiones del año 2013 o sea que están en desventaja cuando los comparamos con otros servidores públicos que si tuvieron el beneficio tienen el beneficio del seguro social y por otro lado o por otro lado como es el caso de los maestros y los jueces tienen unos planes de pensiones separados que no han sido o por lo menos no han sido totalmente reformados como fue el caso del plan que le aplica a la policía Tele 11 el contrato de sufrido de combustible está bien riesgo por lo que yo por lo que he visto en los medios parte de la controversia tiene que ver con eso aparentemente aquí hubo un proceso competitivo en el cual el gobierno decidió o la autoridad decidió que otra entidad que no es Puma le supla parte del combustible que utiliza y aparentemente esa es la génesis de esta controversia como Puma no se quedó con el mismo vamos a decir el contrato de suplido de combustible que tenía Puma no es el mismo pues aparentemente ahora está alegando que o una vez dos o impidiendo que se use el ducto del cual dice que es de su propiedad o pues buscando algún tipo de compensación por su uso eso es lo que está ante el tribunal y habrá que ver lo que el juez Cuevas decide las partes están allí yo no debo hablar como abogado de la autoridad de energía eléctrica porque eso no me corresponde hacerlo para algo tiene unos abogados la autoridad de energía eléctrica y estoy seguro que ellos van a hacer los planteamientos de rigor pero otra vez mi deseo y mi directriz es que ante todo defendamos al pueblo que ante todo evitemos el que se interrumpa el servicio eléctrico en Puerto Rico culminamos con Tele11 buenas tardes gobernador por acá yo quisiera una reacción sobre esta noticia que salió sobre el hallazgo del cadáver de una mujer en estado de descomposición atado de manos y pies en Vieques no se descarta que sea un feminicidio ya grupos feministas han indicado que si se han dado pasos positivos verdad para tratar la violencia doméstica la violencia de género pero que hay que transformar las campañas educativas y enfocarse en el victimario y como se está tratando ese caso bueno ese caso está bajo investigación ahora mismo están investigando todos los pormenores del caso es un asesinato atroz es una barbaridad por lo que pues he visto reseñado pero se está investigando precisamente cuál es el motivo por qué por qué ha sucedido eso y pues veremos voy a esperar a que la propia policía haga las expresiones luego de que esa investigación preliminar arroje alguna luz en cuanto a las circunstancias de este vil asesinato culminamos gracias a todos gracias buenas tardes gracias 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 gracias